Chicos, ahora vamos a ver una entrevista con Enrique Caballero, quien es coleccionista de autos a escala modificado. Vamos a verlo. Bueno, fue en el año del 99, salí de viaje con mi familia a Puebla, en un puesto de revista, vimos la revista de Bochomanía, con un bocho convertible, la compramos y de ahí nació la idea de hacer una réplica. También nuestra primera participación fue en Tehuacán, en mayo del 99, y de ahí inició la idea de seguir participando en estos eventos. Y los autos a escala, conforme fuimos adquiriendo la revista, tratamos de hacer réplicas de algunos autos que aparecían en la revista. Bueno, como vemos tienes bastantes trofeos, ¿nos puedes platicar algún trofón especial que te haya costado trabajo, que te dé más orgullo? Bueno, todos, todos son especiales, creo que los de mayor mérito son los que he adquirido en el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, creo que son los que tienen un poquito más de mérito, y todos los eventos que se han realizado aquí en Oaxaca. Melisa, ¿te gustan las combis? Ah, claro que sí Carolina, ¿qué nos vas a presentar? Pues porque ha llegado el momento ahora de ver una combi verde con quemacocos a escala, que estoy segura que les va a encantar. Vamos a verla amigos. Claro que sí, mira, con ellos he participado en algunos eventos en el Distrito Federal, en Toluca, sobre todo en el Distrito Federal. Tuve la oportunidad de participar en 10 de ellos, los 10 primeros. La característica de cada auto y la modificación varía de acuerdo al tipo y modelo y tamaño. Por ejemplo, esta combi austera, le hicimos cambio de rines, le hicimos cambio de motor, le pusimos equipo de audio, como ven el motor está detallado, con todos sus elementos, el equipo de audio también, le pusimos asientos tipo cubo, y todas estas piezas fueron donadas de otros autos. Entonces, la participación de los eventos de autos escala es similar también a los autos normales, equipados. Entonces, este es uno de mis preferidos con los que he podido obtener varios premios. ¿Y si a ti te gustaría seguir viendo autos escala? Claro que sí, me encantaría, pero los que lo están viendo también. Y si tienes toda la razón, así que a continuación les voy a presentar un bocho color negro tipo short top, que es de nuestro amigo Enrique Caballero. Así que, vamos a verlo porque está sensacional. Bueno, como nos habías comentado, este auto también es uno de tus preferidos, porque es muy chiquito y es muy difícil de modificar. A ver, explícanos por qué. Claro que sí, mira, en los eventos que he participado, esta escala, que es una 25, no es muy común la participación con este tipo de carros. Por lo pequeño y por lo regular es una escala mayor a 18, que es más fácil de conseguir piezas. Entonces, este lo vamos a destapar para que se pueda apreciar la modificación que se hizo en el equipo de audio, asientos, motor y rines. También se le hace el cambio de pintura. ¿Y si a ti te gustaría seguir viendo autos escala? Claro que sí, me encantaría, pero los que lo están viendo también. Y si tienes toda la razón, así que a continuación les voy a presentar un bocho color negro tipo short top, que es de nuestro amigo Enrique Caballero. Así que vamos a verlo porque está sensacional. Bueno, como nos habías comentado, este auto también es uno de tus preferidos, porque es muy chiquito y es muy difícil de modificar. A ver, explícanos por qué. Claro que sí, mira, en los eventos que he participado, esta escala, que es una 25, no es muy común la participación con este tipo de carros. Por lo pequeño y por lo regular es una escala mayor a 18, que es más fácil de conseguir piezas. Este lo vamos a destapar para que se pueda apreciar la modificación que se hizo en el equipo de audio, asientos, motor y rines. También se le hace el cambio de pintura. Claro, estuvo increíble la combi, pero yo también les voy a presentar dos combis modificadas a escala. Podemos ver aquí en tu vitrina que tienes dos muy parecidas a las tuyas. ¿Nos puedes platicar algo de eso? Claro que sí, pues también la inquietud de la modificación y como un hobby, tratamos de hacer las réplicas de las dos combis que yo he tenido. La que competimos ahorita, esta lo complicado fue adaptarle un ring o una llanta mucho más grande de la escala que corresponde. La otra pequeña le hicimos corte, la unimos y es lo más parecido a la otra de las combis que he tenido. Pues la verdad están padrísimas. Y por ejemplo, ¿por qué te gustan mucho las combis? Bueno, porque ahorita el automóvil que tengo es combi. Amigo, ya sabes que si vas a salir de vacaciones, primero tienes que venir a Unillantas de Oaxaca y checar tu auto para ver si está en buenas condiciones. Y si te gustan los autos a escala, pues a continuación les voy a presentar una camioneta Lobo Ford color azul a escala. Vamos a verla, a ver qué te parece. Porque igual no contaba con motor, ni equipo de audio, ni asientos, ni los rines. Entonces esta me costó un poquito más de trabajo, me llevé cerca de un año, pero es la que más satisfacción me ha dado por el tipo de vehículo. Por lo regular se participa con la marca Volkswagen. Esta no es esta marca, pero sí pudimos realizar este trabajo en México. Muy padre la colección que acaban de ver, ¿no creen? Por ahora quiero que chequen la despedida con Enrique Caballero. Y la verdad le agradecemos mucho porque nos trató súper bien. Algo que quieras agregar para toda la gente que le gustan los autos a escala, que nos desprezcan. Claro, primeramente esta es su casa, ¿no? Las puestas están abiertas y pues es un hobby que pues nos permite mantener el vehículo primeramente en buenas condiciones, participar y bueno, pues este es el fruto del esfuerzo y el trabajo y la participación en cada evento. Pues muchas gracias, muchas felicidades a ti y a tu familia porque sabemos que también te ha apoyado mucho en este tu sueño, que te gusta modificar autos y seguimos aquí en Máxima Velocidad. A todos nuestros amigos que nos visitan en YouTube les mando un besote y un fuerte abrazo. Muchas gracias por sus visitas y por supuesto por sus comentarios. Un saludote de todo el equipo de Máxima Velocidad y sigan con nosotros. Y para terminar no hay nada mejor que otro bocho. En esta ocasión les voy a presentar un bocho color gris súper modificado y lo encontramos en Tlaxcala. Chéquenlo porque está padrísima. Bueno, las modificaciones que se le hicieron al bocho son puertas de gaviota, se recortaron las puertas, se le hicieron sus estribos, toda la carrocería en fibra de vidrio, se le modificó la apertura de cofre, apertura de cajuela, trae rines de 17 pulgadas interiores, se ha modificado el volante, la palanca, un poco el tablero. Y apenas estamos iniciando con lo del trabajo al motor. ¿Tiene algún nombre tu bocho? Pues es el hechicero. ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Tiene alguna historia o por qué? Es como, me agrada mucho ese, digamos, ese tipo de personajes. ¿Dónde nos acompañas? De Santa Justina de Catepec. De Santa Justina de Catepec.